¿Puedes? ¿Puedes? Sí, puedo. Déjame... ¿Te ayudo? No, no, yo puedo. No, no, yo puedo. Esto no pesa nada. Bueno, hay un problema. Hay muchas bolsas. ¿Puedes? ¿Puedes con esta, mami? ¿Cá? Sí, con esta sí me va a dar. ¿Esta puede? Ok. Este es... ¿Ya estamos? ¿Ya? Ahí vamos, ahí vamos. Ay, Dios mío. Es en este, creo. ¿Cuál es? El 1611. Ah, es acá. Estos no te riman por otro lado. 1611. Apartment 6. ¿Vamos a darle barrando? Sí. Sí. ¿Tienes el cáncer o allí? Sí. Pero mira el concurso está comparando él allí. Mira. ¿Arriba o abajo? El apartamento C. Tiene que ser arriba. Tiene que ser arriba. Ah, se entró allí. Johnson. Ok. Espérame. Falta una todavía. Tiene que llenar todas las bolsas. sage- ¡Efer es la causante! Deera apena mía. ¿Ese es elribe? Sabe la pregunta, miante, lo siento. Hola, ¿usted es? Elizabeth. ¿Cómo está si ha estado bien? Pacho, Pacho, Pacho. Pacho, le vas ahí. Pacho. Hola, ¿cómo estás? Nadie más. El camarazo, pero no se puede ver. Gracias. Elizabeth, tu hermano María se llamó y nos dijo que en esta época tú habías tenido tu trabajo, que tienes dos adolescentes enfermos y que eres madre soltera, entonces nosotros, la familia de Univision y La Mega, queríamos hacerte entrega de esta compra para tu cena de tanquil y también darte este pavo cortesía de Albertson, para que tengan una cena en familia mañana en la noche. Gracias, muchas gracias. Ok. Que bueno, de verdad que nos sentimos bien contentos de poder traerte esto. Tenemos aquí, mira, tenemos... En casa, vamos a celebrar así, mira, pumpkin pie, que yo soy loco con esto, mira. Tenemos aquí, este, ¿verdad? Diferentes cositas aquí, mira. Gracias. Tenemos suela también, ¿verdad? Gracias. Así que, para que ya ganas tú. Digo, ¿sabes cocinar, verdad? Sí. Si no, también cosigamos nosotros aquí, hacemos la comida. Y aquí hay de todo ahí, para que por lo menos disfruten el viaje, son de gracia. Muchas gracias, se lo agradezco. Y especialmente, pues, a mi hermana Mari. Bueno, nosotros se lo agradecemos a ella también. Muchas gracias. ¿Y cómo está? ¿Todo bien? Sobre todo... ¿Luchando ahí? Luchando sobrevivir. Sí. Sí. Pero debe haber los entnemes en el viaje, ¿verdad? Gracias.